Ojos de un lado donde nada se desnuda para que me adore el sol La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se dura de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar y alumbran la tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido de la calma que antes se da durada He repito y no puedo respirar, necesito un poco de libertad que te aleje por un tiempo de vida y que te dejes sentar Siempre pude mi manera de ser, no me trates de comprender No hay nada que se puede hacer, soy un poco paranoico lo siento No hay nada que se puede hacer, no me trates de comprender No hay nada que se puede hacer, necesito que te acerques Para sentir el calor de tu piel Un rocillo de leche en agua Una caja de nueces de mar Suavecido como el mar mar de pie Felicito como dulce de leche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!